Y estamos de regreso desde el Estado de Puebla, vamos con más acontecimientos. Jaime Alcántara, coordinador de campaña del candidato de la coalición 5 de mayo, Enrique Agüera, en conferencia de prensa, anunció como estrategia dejar de contestar a guerra sucia por parte de sus adversarios de Puebla Unida. El doctor Enrique Agüera ya no contestará asuntos de propaganda negra. Él se dedicará, como lo ha estado haciendo a lo largo de todo este tiempo, a las propuestas, al estudio de los problemas de la ciudad, de que la campaña negra, la porquería que surge a lo largo de todos estos tiempos, sea desterrada, aunque muchas veces esto no dependa totalmente, porque hay simpatizantes, pero nosotros vamos a ver todo lo que sea necesario para que esto pueda de una vez por siempre quitarse y que no sea la marca, cuando menos, de esta campaña. La Asociación Civil, Justicia y Progreso con Equidad por Gautrancingo, encabezada por Ana Luisa Piñataro Flores, denunció más de 50 casos de abuso de autoridad y violación a los derechos humanos en los últimos cinco meses por parte de Filomeno Sarmiento Torres, presidente de este municipio. Y desde el Congreso del Estado se podría investigar los bienes y servicios del candidato de Puebla Unida, Antonio Galifayat, ante el posible enriquecimiento ilícito. Diversos grupos políticos son los que piden a Antonio Galifayat, candidato por Puebla Unida, para esclarecer las incongruencias que se han presentado en su contra en relación a la fortuna de más de 77 millones que ha acumulado en su trayectoria como servidor público y empresario. Lo más cuestionado, cómo incrementó su patrimonio en tres años de 22 a 77 millones de pesos. Diversas manifestaciones se han dado tras dicho señalamiento. Militantes panistas señalan que Antonio Galifayat de no esclarecer los señalamientos y de comprobarse los hechos, podría ser sometido hasta un juicio político poniendo en peligro la coalición Puebla Unida a la que pertenece. Gracias. 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 Por esta razón, ante el Congreso del Estado fue enviada una propuesta para la creación de una comisión especial, que sirva para indagar a detalle sobre los bienes patrimoniales de Galifayat y, por lo tanto, sacar a la luz cualquier inconsistencia procediendo conforme a derecho. Quiero manifestarles que presenté una propuesta en la Junta de Gobierno en donde pedimos que se crease la comisión. Por supuesto que fue rechazado por los demás integrantes, pero el oficio que ingresó la licenciada violeta se le va a dar seguimiento, mañana en el Pleno se tornará a la Junta de Gobierno y se estará analizando la próxima semana. En lo que respectamos a los presupuestos que estamos a favor de la comisión, entendemos que se tiene que investigar, no estamos acusando a nadie, pero por supuesto que se investiguen y es que nada debe nada tener. La ley social no lo beneficia, nada de encontrar, manejar a los electores. Nosotros como turistas somos responsables y hemos sido muy cuidadosos. Sin embargo, al tratar dicho documento que pide la creación de una comisión para indagar a Galifayat, podría generar un conflicto de intereses en la mesa directiva del Congreso Local del Estado, ya que esta es presidida por su hijo Antonio Galilópez. Hasta el momento, el candidato por Puebla Unida continúa evadiendo cuestionamientos al respecto, pues afirma su declaración patrimonial ya está hecha, sin dar una respuesta que esclarezca los señalamientos sobre las inconsistencias de su patrimonio. Aun cuando se habla de unidad en el Partido de Acción Nacional, la fractura que existe de forma interna es notoria. La fractura que existe de forma interna es notoria. Hasta el momento se esperará cuál es la resolución que tendrá el Congreso del Estado ante dicha propuesta y la determinación del candidato por Puebla Unida, Antonio Galifayat, para poner en claro todo el revuelo que se ha dado en relación a sus bienes patrimoniales, hasta hoy señalados por algunos, como enriquecimiento ilícito. Hasta aquí las noticias. Continúo en compañía de Víctor a través de Estado por Estado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!